¿Qué es la Asignación de Viviendas Sociales Municipales? ¿Qué es la Asignación de Viviendas Sociales? ¿Qué es necesaria la constitución o creación de un comité científico-técnico para definir y facilitar las metas y los objetivos de la Casa de la Moneda? En cuanto a la segunda moción, se habla de la dotación de aparcamientos junto a la UBA. Como saben ustedes, una vez consolidado ya el primer curso de la Universidad de la UBA, se está viendo todavía con más urgencia de la necesidad de dotar de las infraestructuras necesarias en materia de tráfico y servicio en una zona, en un barrio, en un entorno como es el de la Universidad. Creemos que tanto la zona, el entorno, como por supuesto los propios usuarios de la UBA, tanto jóvenes como profesorado, como personal de servicio, como todas las dotaciones comerciales que hay alrededor, dispongan de zonas adecuadas de aparcamento gratuito inicialmente. Emplazamos y así pedimos en nuestra moción que en la cara sur del antiguo regimiento y a la derecha, según se sube por la calle ascendente de la calle Coronel Resac, que ustedes conocen, se encuentra un edificio antiguo que servía de base al regimiento, que está a la parte de la derecha, como les digo, del propio edificio actual de la UBA, que está en condiciones de cierta precariedad, de dificultad, de escasez de limpieza y que desde luego dice poco o nada de la entrada o de una entrada importante de Segovia y más situado en un entorno como es la universidad, la UBA, en nuestro campus aquí en Segovia. La tercera, y ya le doy la palabra a mi compañero Eduardo Barrios, versará, como les he comentado, sobre la asignación de viviendas sociales municipales a las familias desahuciadas o en riesgo de desahucio en Segovia. Entonces, por nuestra parte, la propuesta de resolución en este caso es clara, es realizar por parte del Ayuntamiento de Segovia un plan realojo para familias que han sido víctimas de desahucio en el que se incorporen todas las viviendas municipales que estén sin ocupar, realizando para ello cuantas modificaciones reglamentarias sean precisas y solicitándolas a las autoridades pertinentes en la posibilidad de la incorporación de estas viviendas. Segovia